I'm forever ready cabrones, a mi no me gusta ninguna de sus canciones Perfectas negociaciones y en tarima lecciones Viviendo del rap, un hombre lleno de ilusiones Como cualquiera pelado, preocupantes confusiones Pero se han aclarado, ahora tengo visiones Que cumplirlas, como en todas mis experiencias vivirlas Pero en todas mis c**** rima partirlas No como la suya fingirlas, entienden lo mío, niggas Según el mapa, estamos perdidos Si a lo que estoy jugando chico, no soy estúpido Según el mapa, estamos perdidos Si a lo que estoy jugando chico, no soy estúpido 20, 18, changaro acá, de tu país, ¿quién más? Oye, válido, valora, lidera, dopado Si te la digo, créetela Si te la digo, créetela 20, 18, changaro acá, de tu país, ¿quién más? Oye, válido, valora, lidera, dopado ¿Válido, valora, lidera, dopado?